Se llevó a cabo la inauguración del Parque Tecnológico con una inversión de 80 millones de pesos. En la primera etapa del proyecto, con el que se pretende detonar la autocompetitividad en la región, se encuentran vinculadas 12 empresas que tienen como principal objetivo desarrollar el área tecnológica en el estado. Escuchemos a Julián Torres, director del Parque Tecnológico. Tiene operando desde el mes de agosto, tenemos instaladas 12 empresas. Estas dos empresas están vinculadas no solo con estudiantes del TEC Monterrey, también tienen estudiantes de otras universidades y están trabajando en proyectos productivos reales.